People and Arts presenta Un rey que cambió todas las reglas Jonathan Rhys-Meyers es Enrique VIII I intend to be a just ruler Sam Neill es el Cardenal Thomas Wolsey If you are not for me now, then you are against me Y Natalie Dormer es Ana Bolena They say that all his liaisons are soon over Perhaps you could imagine a way to keep his interest more belong En la serie con cuatro nominaciones a los premios en Una superproducción filmada en Irlanda La lujuria de un hombre Los poderes de un rey Pueden cambiar la historia para siempre Conoces la historia? The Tudors Estrena domingo 7 de octubre a las 11 de la noche Y21 Y21 El